Música Buenas, hoy ha llegado la nueva incorporación al club deportivo Tenerife, jugador Waldo Rubio Jugador para el frente de ataque, teoría jugará en el extremo derecho aunque tiene polivalencia para jugar en otras posiciones y un jugador que si bien ha estado toda su carrera en el Real Valladolid el año pasado jugó en el Círculo de Brujas de Bélgica en el que jugó apenas 10 partidos, marcó dos goles y una asistencia si bien es cierto que tuvo una lesión, que no tuvo continuidad pero bueno, el Tenerife ha apostado por él, era una posición muy importante que había que reforzar se había dicho que se estaba mirando en Portugal pero finalmente va a ser el jugador procedente del Valladolid el que cubra esa demarcación poco que hablar de él, ya que las dos últimas temporadas no han sido muy relevantes pero esperemos que recupere ese potencial que se le esperaba ya que es un chico de 27 años que todavía está en condiciones de dar mucho de sí y esperemos que empiece este año ayudando al Tenerife en sus objetivos y que sea una pieza importante en el ataque de Rami poco más que añadir es darle la bienvenida desearle toda la suerte del mundo y estaremos a la espera de que se produzcan más incorporaciones ya que Rami dijo que quería tres o cuatro fichajes y por lo que vemos este será el primero ¡Suscríbete al canal!